¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que tener cuidado con no romper el panel electrónico del acceso si echamos un combate Pokémon. ¿Qué cojones? Menuda sobrada, ¿no? De diálogo, bueno. A ver, no sé qué Pokémon tengo yo primero. Cagada. Y tengo a... Vale, no está mal. Lo que pasa es que Herdier tiene... Tiene mordisco. Pero soy más rápido y tal vez lo mate... No, no lo mato ni de coña. Derribo, derribo, derribo. Odio los derribos, tío. Odio los derribos. Winryfull tiene intimidación, le baja el ataque. Por lo menos si me hace derribo no me quitará tanto. Placaje, lo mata, lo mata. Perfecto. Vale. Y ahora me saca... Muna. Me quedo con Winryfull que tiene mordisco. Y ataco primero por la garra rápida. Mmm, ya podría haberlo matado. Va, super poción. ¡Oh! Ahí está, muerto. Vale, Pignite suena a Pokémon de tipo... El inicial, vamos. Pick, Cerdo, Ignite, Ignición, Fuego. Efectivamente. Es que como no me gusta ese Pokémon... De cada vez me... De cada vez me disgusta menos. No es que me guste más, es que me disguste menos. Pero... Sigue sin convencerme el cerdo. Y ahora Pansage que si no recuerdo mal... Es el de tipo planta. Con lo cual... Debería matarlo con aire afilado. Adiós. Vale. Pues ya está. Derrotada. No llores, eh. Yo nunca seré tan fuerte como tú, Cheren o Iris. Pero desde que salí del pueblo arcilla, he ido conociendo mucha gente que me ha hecho plantearme lo que quiero y lo que puedo hacer. Visto así, puedo decir que gracias a los Pokémon he empezado a recorrer ese camino. Cuando me arrebataron a mi querido Pokémon, no podía dejar de sentirme mal. Y no sabía qué hacer. Pero a pesar de eso, lo que sí que puedo decir es que no me arrepiento de haber emprendido este viaje. También me he dado cuenta de lo importante que es para mí poder estar con mis Pokémon. Nos vemos por ahí, chao. Vale. Yo voy a curar a los Pokémon porque... Bueno, en realidad... En realidad no... No hace falta. Es igual. De momento no los curo. Ya los curaré más adelante en caso de que lo necesite. Bueno, este parece que tiene Pokémon de tipo... Es un montañero, o sea, Pokémon de tipo roca. Anda, hola. Mira con atención el color de la arena. ¿Ves la arena de color más oscuro? Pues ahí es donde los Pokémon están escondidos. Ah, ni siquiera compite. Pues nada. Pues sacaré como tenía Winryfull el primero, que es el que está a menos nivel sin contar a Pecho. Pero Pecho no lo voy a usar. Ya sabéis, lo tengo ahí por tener. ¡Ay! ¿Ese es Cheren? Creo que es Cheren. Bueno, entonces aquí saldrá un Pokémon. Y será el siguiente Pokémon que voy a capturar. Con lo cual... Vamos. Precisión X. Bueno. Vamos, ahí está. Primer Pokémon. Eh... Oh, vale. Vale, por lo menos no está repetido. Y es tipo fuego, si no recuerdo mal. No recuerdo para nada su evolución, ni nada de nada. ¿Qué? Se les ha atado... Ah, Tormenta Arena. Pero claro, no es por su habilidad. Supongo que es por el... Por el clima general que hay aquí. Vale. A ver. Placaje. No debería matarlo para nada. Me cuentas tu vida, ¿no? Pues nada. Pues un Pokémon menos, oye. Ya está. Es lo que hay. No, no, no. Habéis querido... Ah, Toroco está evolucionando. ¿Toloco? Se llamaba Toroco, ¿no? Sí. Tan, ta, ta, tan. A ver cómo es. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Palpitoate es la evolución o es este? Palpitoate es este. Vale. Entonces su evolución se llama... No lo sé. Es igual. Pues ya está. Un Pokémon guay más. En cuanto a evolución. Y un Pokémon... De tipo fuego. Lo que me jode... Es que será de tipo fuego. Y... Yo qué sé. Me podría haber venido bien. En algún momento. A ver. Hay que sacar el Zahori. Por si acaso. A ver aquí qué hay. No recuerdo mucho esto, eh. Vale. Ahí hay un objeto. Estará... Por ahí. ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿No puedes más? Pues entonces descansa un rato. Vale. Centro Pokémon. Centro Pokémon improvisado. Perfecto. Va. Segundo Pokémon. A ver. ¿Qué me sale? Vale. Si me hubiese salido este... Pues peor, tío. No sé. Le odio. Le odio mucho. Adiós. Vale. Por aquí. Por aquí. 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 Ultra Ball. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Aquí hay objetos. Tercer Pokémon. Tercer Pokémon. Vale. Ese. Es el mismo. Lo que me jode es eso. Que era de tipo... Fuego. Mira. Ya verás. Que a este no lo mato. ¿Ves? Nada más que le dejo... A la vida perfecta para capturarlo. Pero nada. Tenía que hacer un crítico. En el peor momento. Es que me cago en... La suerte que tengo. Hiper poción. Muchas gracias. Vale. Vámonos. Aquí no hay nada más. Pues nada. A ver. Aquí la gente compite. ¿No? Tiene tres Pokémon. Rock and roll. Rock and roll. Pues cambiamos. Creo que voy a estrenar a Palpitot. No. No. Que está a nivel 23. 25. Perdón. Baja la precisión el hijo de puta. Me tenía que bajar la precisión. No. Me tenía que bajar la precisión. Ahí está. Y no lo mato por la puta robustez. Es que la robustez... Bueno. Por la robustez... En un Nuzloc a mí me puede venir bien. Joder. Con el... Abajo la precisión. Que una vez... Una vez... Y he fallado todo. A ver. Ahora me saca... Rock and roll. Vale. Voy a cambiar porque... Por la precisión. Más que nada. Vale. Pues... Bueno. Los mismos ataques. No he aprendido nada. Uf. Tío. Me cago en... Y ataque arena. Me voy a la precisión. ¿Cómo les gusta hacer eso? Macho. Alboroto. Alboroto. Un perrito piloto. No. Alboroto creo que no me conviene de hecho. Disparo lodo. Ahí está. Y Timbur. Vale. Timbur voy a sacar a Vignitz JR Jr. Y va a morir con... Una confusión. Efectivamente. Vale. A ver. ¿Dónde está la siguiente ruta? A esto. A todo esto. Estoy en la ruta 4. Zona desierto. La siguiente. Y castillo ancestral. Vale. Vale. Vamos a... Rápidamente a la zona desierto. A ver si llego. No sé dónde está. Pero... Por aquí tiene que estar. Quiero capturar un Pokémon. Me da igual. Me da igual. Quiero capturar un Pokémon. Timbur. Vale. Tengo a Winryfull el primero. Pero me puede reventar. O sea que no me apetece. Vignitz JR. Me va a hacer... No sé. Patada baja. Venganza. Vale. Es igual. Vas a morir. Vas a morir de una confusión. Y si no. Y si no. Y si no. Si no hubiese muerto... Hubiese estado en líos. Yo ahora mismo. Vale. Aquí solo hay un objeto. Entonces hay que seguir... Oh, tormento. Vale, no. Tormento. Se parece demasiado... A terremoto. Y me había emocionado. Aquí tiene que haber algo. Aquí. Antiquemar. Bueno. Vale. Y aquí hay más. Aquí. Éter. Vale. Los éter sí que vienen bien. Aquí no hay nada. Nada, nada. En estas casas en realidad puede que haya algo. O sea que voy a ir. Ahora me he acordado de estas escaleras. Vale. No son nada, ¿no? Me suena que hay casas en las que sí que se puede entrar. Si no son estas, pues serán otras. Ya está. Esto que pone. Operarios fatigados. Diríjanse a las casetas cerca de Ciudad Porcelana. O sea, el centro Pokémon, ¿no? El centro Pokémon improvisado. Lo que yo llamo centro Pokémon improvisado. Eso de ahí. Vale. Sandile. Voy a huir. Y los dos se intimidan el uno a otro y... Esto es un caos. Vale. ¡Cúbreme! Vale. Vamos más a la izquierda. Es que yo creo que la zona desierto no está por aquí, pero... Algo tiene que haber. Perla para vender. Y... Entrenadores. Vale. Cuatro Pokémon. Vale. Menos mal que ninguno es Magikarp. Bueno, ninguno. A ver. Creo que no. Aquí solo sacan Pokémon de quinta generación. Hasta que consigues la... La... ¿Cómo se llama, tío? Pokédex Nacional. No me jodas. Vale. Vale. Debilitado. Sub experiencia. Otro Basculin. Pues nada. Es lo que hay. Mordisco. Hay algunos que son rojos y otros que son... ¿En serio ha fallado? Su puta madre, tío. Hay unos que son rojos y otros que son azules. No sé si eso es porque son macho hembra. Los hembras son rojos y los machos azules. O... Porque... El Shiny es así. Y me suena que el Shiny es así. Y lo digo porque él me suena... Y ya está. No sé. No lo sé. Si me saca uno hembra y es rojo ya sabré por qué es. Venga, muere ya. ¿Cómo puede ser tan rápido este hombre, tío? Vale, ya me saca... Otro... Y a ver... No, este es rojo y es macho. O sea, no sé. No sé... Simplemente hay algunos que son rojos y otros... Ya está, ¿no? Cambia el color y... Y ya está. Venga, venga, venga. Cambiemos. Me zarandea, me zarandea. Hay que cambiar porque este hombre... Me va a reventar. Aquí poquito a poco. Golpecabeza... Rayo burbuja... Oh, mira, yo soy más rápido. Adiós. Mira, el Pokémon que tengo, que me parece que tiene que ser el más lento... Resulta que es el más rápido. Estoy loco. ¿Y por qué hago rayo burbuja, tío? Adiós. Es que Alboroto antes no hacía esto, ¿verdad? En la tercera generación Alboroto no hacía esto. Porque Wismur me hacía Alboroto y no me hacía nada. Por eso lo tengo como un ataque de cacas. Pero no sé. La verdad es que no me suena ni que hiciese daño. Solo... Está Alborotado. Está Alborotado. Y ya está. No sé qué significa, pero... El Pokémon está Alborotado. Ya está. Fin. Bueno, aquí hay... Hay agua. No sé dónde llevará esto, pero... Vamos, algo tiene que haber. No creo que te pongan aquí esto para nada. O sí. Ah, quién sabe. Bueno, le bajo el ataque. El golpe de cabeza me va a quitar menos, pero... Aún así... Venga, podrías retroceder alguna que otra vez. Voy y retrocedo yo. Me encanta, tío. Me encanta. ¡Hombre! Vale, otro basculing. Vamos a cambiar. Pa, 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 pa. ¿Cuántos tenía? No me he fijado en cuántos Pokémon tenía. A ver, Confusión lo mata. Nope. Bueno, ahora ya sí. ¿En serio, tío? Uy, 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 el mordisco. Venga, adiós, eh. Nos vemos. Sube de nivel. Aprende algo. Evoluciona. Atracción. No, atracción no me gusta. Vale, y tiene más, tiene más, tiene más. No, ya está. Vale, pues aquí no hay nada más. ¡Oh! Evoluciona. Evoluciona. Dos evoluciones. En un vídeo. Evolucionan todos a la vez. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Suba, de verdad, que ya me lo han sacado algunas veces. Quiero aprender atracción. ¿Pero qué cojones? Ya te he dicho que no. Que no quiero atracción. No me da la gana. Vale, pues aquí no hay nada más. Bueno, sí, un objeto. Una Super Ball. Vale. Pues nada, vamos a la siguiente ruta. Zona desierto y... Y ya está. En realidad, no sé si se puede ir ahora o no. Pero... Espero que sí. Espero que sí, porque ya os he dicho. Quiero capturar un Pokémon. Sí o sí. Creo. Vale, llevo 13 minutos. Vale, pues me da tiempo a... A llegar, creo yo. Venga, este es Cheren. Lo es. Cheren, he estado esperando el tiempo que hiciera la medalla. He llegado el momento de averiguar. Otro combate, tío. Siempre hay que combatir después. Después de cada medalla, con los dos. Vale, Pidobe. Ível 20. Este ha entrenado más que... Que la otra, eh. Vale, Avivar. Aire afilado. Le he bajado el ataque, o sea que... Y mordisco. ¿Retrocede? No. Y se cura encima. Pues placaje. Le quito más. Le quito más. ¿Me hace crítico? ¿En serio? Pero... ¿Qué pasa con los críticos? Vale, que sí que... Vale, les va a sacar... Creo que ese es el de tipo planta. Efectivamente. Pues bien. No, he hecho confusión. No quería hacer confusión. Os le he confundido. ¿Se da a sí mismo? Sí. Oh. Madre mía. La suerte. La suerte está conmigo. Quería hacer aire afilado. Y ya está. Y muere. Joderre. Vale. Ahora me va a sacar... Mierda, no lo he visto. Es igual. Hay que hacerse por si acaso es el mono. Ah, vale, no. De hecho, el mono... Claro, el mono de fuego lo tenía yo y murió. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Perdón. Venga, debería aprender a hacerse ya algún ataque nuevo. Porque los que tiene... Concha Filo lo aprendió cuando evolucionó y ya está. O sea... Algún ataque que no sea tipo agua, por favor. Liepart. Concha Filo. ¿Qué es eso? ¿Enfado? ¿Qué ha hecho? No, es igual. Baja la defensa. Atormenta Zarandea. Si exprime el potencial de te calles, hombre. Vale, me ha hecho eso de que no puedo usar el mismo movimiento dos veces seguidas. No sé cómo se llama ese ataque, pero es igual. Vale, pues ya está. Adiós, hasta luego. Ya tengo que volver a curar a los Pokémon. ¿Qué te parece? Ya veo. Así que la razón de que seas tan fuerte es esa relación de confianza que tienes con tu equipo Pokémon, ¿verdad? Pues no pasa nada, porque mi Servin y yo también nos vamos a hacer mucho más fuertes. A ver, videomisor. Tías, ¿te importa que charlamos un rato? Estamos escuchando. Profesor Ancina. Me parece que Bell no se ha dado cuenta de que le están llamando. ¿En qué estará pensando esta chica? Luego la vuelvo a llamar por separado. Bueno, a lo que iba. Vosotros dos dirigíos al acceso de Ciudad Mayólica. Os estaréis esperando allí. Esto... Para llegar al acceso de Ciudad Mayólica solo tenemos que seguir todo el reto por la Ruta 4. Vale, gracias. Pero ya sabes lo que te digo, ¿no? Que yo quiero capturar un Pokémon. Y lo voy a hacer. Quita... Crocodile. Cocodrilo. Vale, aquí habrá entrenadores. Al final de la zona de desierto más adelante hay unas ruinas que se han convertido en una atracción turística. Vale. ¿Esto ya es la zona de desierto? No. Antiquemar. No estoy en la zona de desierto. Es que no ha salido el... Vale, no. Sigo en la Ruta 4. No ha salido el cartel de que he cambiado de ruta, pero yo qué sé. No me fío. No me fío porque aquí sale y no me entero. En esta edición. Sale como muy... De Strangis. In the night. Vale. Mierda. Quería esquivarlo, pero es igual. Tiene dos Pokémon. Empezando por Rock'n'Roll. Una cosa. Lo mato con... O sea, lo mato. Le quito bastante con mordisco. Yo creo que... Bueno. No mucho, pero... No está mal. Me baja más la precisión. Como le gusta bajar la precisión. Y... Fallo. Cómo no. La voy a fallar todo el día. ¿Ves? Voy a fallar y fallar y fallar y fallar y fallar y fallar. ¿En serio me hace crítico? ¡Venga! ¡Cinco! ¡Ole! ¡Ole ahí! Así me gusta. Que te den por culo, Rock'n'Rolla. ¿Nivel 27? Tengo que quitarle el repartir experiencia. Ya. Porque se está haciendo fuerte sin que yo me entere. Vale. Y saca a Timbur. A Timbur yo le voy a sacar a Vignits. Vignits. Y... Hasta luego. Y ya está. No tenía más. Tenía solo dos. Perfecto. Perfecto. Vale. Aquí hay un objeto. Hay un objeto que está aquí. Y es una hiperpoción. Vale. Lo que voy a hacer será ir a capturar Pokémon. Ya. Zona desierto. Zona desierto. Zona desierto. Pasa de mí. ¡Joder! Qué suerte tengo con los entrenadores. Timbur. Cambio. Cambio. Rápidamente. Cambio. Rápidamente. Pokémon. Pokémon. Vignits. Voy a hacer... Eh... No sé. Venganza. Siempre hacen venganza, tío. Ahora con confusión ya sí. Lo mato. Seguro. 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 He evolucionado. Tengo más ataque especial. El... O sea... Este... Este claro. Vale. ¿Dónde está la zona esta? Por aquí no. Tú... Es otro... ¿Me curas? ¿O combates? Son muy peligrosos. Tierra y acero. O sea... No afecta a los Pokémon. ¡Oh! ¡Gracias! MT28. Escavar. Me gusta mucho excavar. La verdad. A ver, a ver, a ver. MT. Escavar. Usar. Potencia 80. ¡Hostia! Lo subieron, ¿no? ¿Cómo que no apto, to loco? Bueno, pues... Se lo voy a enseñar a... A Winryfull. Placaje, derribo, mordisco, avivar. Le quitaré... Placaje. Sí, sí. Le quito placaje. Y ya está. ¡Guau! Lo han subido, ¿eh? De potencia. Antes no era tan... Potente, creo yo. Vale. No, no me mires. No me mires. Bien. No me mires. Esto es la... Zona desierto. Vale. Bueno, pues... Pokémon nuevo. Vale. Por favor. Por favor. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya puta mierda. Así de claro te lo digo. Pero mierda, mierda, tío. Vale. Eso quería. No quitar... Vale. Tormento es lo que hace que no pueda usar dos veces lo mismo. Vale. Pues... Arrumaco no lo mates, no lo mates, no lo mates. Ah, claro. Es de tipo siniestro. No le afecta. Y con... Con aire afilado lo mato. Bueno, es igual. Necesito un Pokémon. No es que lo necesite, pero lo quiero. O sea que... Lanzaré ya la Super Ball. ¿Qué más tengo? Veloz Ball. Y Poke Ball. Pues nada, Super Ball. Y... Que entre. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Muy bien. Pues nada. A este lo llamaré Vendetta. Le pega. Vendetta. Tierra siniestro. Vale. Pokémon Desert Trilo. Madre mía lo que se inventan. Ta ta ta. Ta ta ta. Vaya mierda. De Pokémon que me ha tocado. Tengo que venir aquí. Vendetta. Vale. Vaya mierda de Pokémon que me ha tocado. Así de claro te lo digo. Pero bueno. Pues nada. Lo voy a dejar por aquí. En el siguiente vídeo continuaré por la... Ruta esta del desierto. Intentaré llegar a la siguiente. A la... A la zona turística. Como se llame tío. Castillo Ancestral. Porque aquí hay creo... Pokémon de tipo fantasma. Y yo que se. Me puede venir bien. Pero bueno. Eso será en el siguiente vídeo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Adiós. Chau. 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 Chau.